El Laboratorio de Virología y Microbiología Molecular de la Universidad de El Salvador continúa investigando el comportamiento del SARS-CoV-2 causante del COVID-19. La Casa de Estudios está indagando cuáles son las cepas que circulan en el país. Se adquiere tecnología para secuenciación de siguiente generación, que esa plataforma es única en el país y con ese equipo de secuenciación es que el laboratorio logra por primera vez en la historia del país secuenciar un virus, secuenciar un microorganismo en el país. Entonces, eso lo hicimos como una contribución de la Universidad de El Salvador hacia el manejo de la pandemia. Las autoridades proyectan que este año se realice una inversión de más de 16 millones de dólares para mejorar laboratorios e infraestructura de la UES. La idea de las autoridades es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus más de 60 mil estudiantes.